... ... Llegaban para reunirse con su defendido, con Carlas Puigdemont... ...y salían con los ánimos renovados, lo van a escuchar... ...la verdad es que salimos mucho más animados... ...ha sido como casi un chute de euforia verlo con tanta fuerza, tanta determinación... ...hablan de un Puigdemont firme que quiere lanzar un mensaje... ...que no da fallera, que no surrender... ...o en castellano, que no desiste, que no se rinde... ...el aguanta tras los muros de esta prisión de Neumuster... ...un edificio de hace más de 100 años... ...pero en el que Alemania ha invertido 25 millones de euros para remodelar... ...ahora es un complejo penitenciario de más de 9.000 metros cuadrados... ...todo tipo de servicios, 500 celdas y presos con penas menores a los 5 años de cárcel... ...y de momento continúa ir retenido por la justicia alemana. Puigdemont no es un caso especial, lo vamos a tratar como a cualquier otro. Dice la fiscalía que es un caso más, no lo creen así sus seguidores... ...en este caso de ideologías ultras, han estado estos últimos días... ...apoyándole desde fuera de los muros de la prisión.